Más noticias, más exclusivas, más entretenimiento. Solo aquí en Beat News. Pues, hola Nicole, ¿cómo te encuentras aquí en México de promoción? Ay, sí, hola, ¿cómo estás? Sí, sí, muy bien. Bien, bien. Sí, estoy aquí en México para los billboards este viernes que viene para cantar mi nuevo sencillo que se llama Puro Corazón y una colaboración con Bajo Cero que se llama Mi Verdad y vamos a cantar esas dos canciones este viernes. Estoy emocionada. Sí, ya a poquitos días de estar ahí. Sí, unos días ya faltan. Y cuéntame, ¿cómo ha sido el recibimiento por parte de los medios mexicanos porque te encuentras de promoción? Ajá. Y pues, bueno, ¿qué te están dando para curar todo este tipo de espacio? Sí, pues me están tratando muy bien, siempre me han tratado bien. Hace un mes vine de promoción de mi nuevo sencillo y me trataron tan bien, tenía tantos medios que me querían hablar. Estoy muy agradecida por tanta atención que me han dado aquí en México. Y también la gente se siente el amor cuando cantas aquí. Es muy diferente de los Estados Unidos porque yo soy de los Estados Unidos. Y se siente el amor aquí. La verdad, me encanta México. Bueno, ya que estamos retomando tus raíces, Nicol Vega, ¿dónde viene y hacia dónde va? Nicol Vega viene de Los Ángeles. Nací en Los Ángeles. Mi papá es mexicano de Guanajuato. Y mi mamá es de El Salvador. Mis raíces son muy diferentes, pero los amo porque es regional y mariachi y cumbia. Y es lo que me encanta y creo que eso es lo que me da inspiración para mi música porque es como un fusion de eso. Es Tex-Mex, cumbia y regional. Eso es algo que estoy trabajando en, tratando de combinar mis culturas. Y bueno, esa combinación de culturas, tienes referentes musicales donde inicias esos sonidos. ¿Cuáles son? Pues claro que Selena, porque ella vino también en los Estados Unidos y vino a México y fue aceptada aquí como Tex-Mex y regional y es algo que quiero hacer. Quiero que me acepten como, sabes que no hablo el español perfecto y a veces te tratan un poquito mal porque eres mexicana y no hablas el español perfecto. Y es algo que quiero hacer, pero sí, Selena es una de mis islas y una en que me veo y me distingo con ella porque pasó lo mismo que estoy casando ahorita. Y bueno, ya has hecho especificaciones. ¿Qué tal ha sido tu público? ¿A qué público te estás enfocando? ¿Público en general? ¿Algún también en específico? Creo que me estoy enfocando como gente de mi edad. Tengo 17 años, muy joven. Y creo que los muchachos de mi edad se perdieron como el amor, ¿sabes? Ya no se mandan rosas, ya es puro Tex, puro Whatsapp y es lo que no me gusta. Creo que en mi música quiero poner el amor y dar esa frescura y ese toque de buenos, otra vez, de inocentes y creo que ese es lo que quiero hacer. Y Nicole Vega, ¿cómo es en la vida real? Es una persona obviamente romántica porque yo creo que le encantas igual al amor. Sí. Pero hablas que te gusta ser más una persona con su estilo es sencilla, no estar tanto en lo que sea real en la historia. Pero, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te dedicas? Creo que yo soy muy sencilla. Nunca me gustan las redes sociales. Esto del medio me está costando un poquito por eso, porque nunca fui esa muchacha que siempre está en el teléfono, siempre está en Instagram. No soy esa muchacha. Y soy bien sencilla. Me gusta hacer cosas normales. Me voy a la escuela todavía. Voy a la high school. Estoy haciendo escuela en mi casa porque no me da tiempo ya de hacerla normal. Y me encantan los perros. Tengo cinco perros. Soy, amo los animales. Creo que, quiero que, creo que quiero estudiar veterinario después que haga todo de mi música y todo eso. Es Nicole Vega. Y dime, ¿tienes planes, aparte de los billboards, alguna otra presentación, algún otro...? Sí, ya tengo unas presentaciones, creo que en septiembre y en octubre. Y creo que tengo una presentación aquí en la ciudad el 15 de septiembre. Ah, qué bueno. Ay, creo que es una noche ranchera por la... Ajá. Por ser el 15. Y en octubre, creo que es el 12 de octubre, que me presento aquí también en la ciudad de México. Muy bien. Tu estilo es muy peculiar. Porque, como dices, mezclas la cultura latinoamericana, es el glamour, el estilo. Pero también mezclas un poco los mexicanos, los, este... vamos a llamarlo así, los granjeros. Ajá. Y la parte, esta, la mejor colorida, que es donde... Sí, del salvador. Del salvador, perdón. Está bien, está bien. Este... ¿Cómo es que logras juntar todo esto? Dice Nicole Vega va a usar esto. Voy a vestir así. Ajá. Para los tres países. Y es algo que no nomás empecé cuando empecé mi carrera artística. Creo que desde niña traté de ser los tres, todavía viviendo en Los Ángeles. Creo que siempre me estaba orgullosa de ser de México y también de El Salvador. Y siempre mezclaba con mi música cómo me he visto y cómo hablo. Porque no... estoy mixiada con el español de El Salvador, es muy diferente del español mexicano. Sí. So, es algo que creo que pasó desde niña, que he mezclado todas las culturas. Y, bueno, dime, ahorita estás promocionando. ¿Qué es lo que nos estás promocionando? ¿Cuál es mi YouTube sencillo? Mi primer sencillo se llama Puro Corazón. Tengo un video musical en YouTube que está muy divertido. Se trata de... Yo estoy con un muchacho que es como mi novio. Y estamos como pasándola bien en todos Los Ángeles. Lo grabé en Los Ángeles por Beverly Hills y Santa Monica y todo. Y se ve que nomás estamos haciendo como bromas y como el amor de la infancia, ¿no? Y creo que es algo que quiero hacer en todo mi... en todo mi disco. Tener el amor de la infancia más frescura y más fácil. ¿Esos temas de dónde vienen las composiciones o cómo te inspiras? ¿Con quién te basas para crearlos? Puro Corazón la escribió una amiga que se llama Raquel Neal. Ella se inspiró en un amor que ella tuvo cuando tenía unos 15 años. Está un poquito más mayor que yo. Y por eso creo que me identifico porque cuando ella lo escribió tenía como mi edad. Y era muy fácil ponerme en sus zapatos. Y las otras canciones de mi disco nuevo son covers y también canciones propias. Que estoy trabajando con algunas gentes para escribir. Yo también quiero tratar. Y sí, estoy muy feliz. Creo que van a ser como unas 10 canciones. Vas a tener covers de Selena, claro, porque amo Selena. Alicia Villarreal y unas canciones propias. Ok, bueno. Y no solamente, bueno, te has dedicado a la música. Ajá. Y al modelaje. Porque también has hecho modelaje. Y creo que desde ahí viene toda esta parte, ¿no? De la escena. Presentarte ante cámaras. Estar entre personas y personas. Pero, ¿cómo ha sido tu otra faceta, la no musical? Pues, creo que era un accidente como entré a la faceta musical. Porque entró mi hermana, yo empecé en el musical Vaselina USA. Y entró mi hermana por un casting. Que ella era bailarina. Y alguien me oyó cantar en un baño. Es muy raro la historia, pero la productora me oyó cantar en el baño. Y dijo, por favor, haz los coros para el disco de Vaselina. Y yo, claro que así lo hago. ¿Y puedes bailar? Claro que puedo bailar. Y me echaron a bailar con todas las 30 personas que están en Vaselina. Y me lo eché, me lo aprendí muy fácil. Y después, cuando iba creciendo y pasaron unos cuantos shows, me dieron una parte que se llamaba Patricia. Patricia, que es la porrista enfadosa. Era así. Soy yo. La porrista enfadosa. Pero Vaselina era como una escuela para mí. Era como una plataforma para empezar esta carrera que quería. Y dime, de Vaselina, ¿cuál fue tu parte favorita? ¿Cuál fue lo que te marcó? ¿O que te ha dejado algo? Creo que la disciplina y las prácticas. Porque lo del teatro es muy difícil porque es el viso. Y tienes que hacer todo perfecto o se nota. Y trabajar con 30 personas en escena es muy difícil. Trabajábamos como 4 horas al día por meses antes de hacer el primer show. Y creo que eso me enseñó a trabajar y a tener disciplina. Y no más trabajar y trabajar y trabajar. Y bueno, a comparación de ahora con tu edad que tienes, en ese momento tenías... Unos 15 años. 14, 15 años cuando empecé. Y terminé en los 16. Hace un año terminé Vaselina. Era la más chiquilla. Sí, era la más pequeña. Todos tenían como unos 30, 40 años. Y yo tenía unos 14. Y a veces me hacían mala cara porque como trabajaba con ellos y tenían mucho más experiencia que yo. Pero me trataba de ponerle como a su nivel, ¿no? Tienes que agarrar un ritmo de todos los demás. Esa disciplina es, bueno, se ve y te ha llevado a lo que eres ahora. Tu sencillo, pues bueno, creo yo, le auguro un éxito que te va a tener. Y qué bueno que hayas estado compaginando todos estos países, estas culturas y además los sonidos, ¿no? Muy, muy importantes. Pero, ¿qué le quieres decir aparte al público que te va a escuchar? Al público que no te ha escuchado y en un futuro a los que después van a ver una entrevista y van a decir, ¡Ay, mira, sí comenzó! ¿Qué le quieres decir? Pues, por favor, síguenme en todas las redes sociales. Me pueden encontrar como Nicole Vega. Por favor, apóyenme. Estoy tratando de hacer algo nuevo, algo fresco, algo amoroso para las muchachas de mi edad que creo que necesitan eso. Y pues, apóyenme, por favor. Sí. ¿En todas tus redes sociales estás como Nicole Vega? Sí, Nicole Vega. En Instagram estoy como Nicole Vega Oficial. Ah, perfecto. Pues, bueno, como te dije, te auguro todos los éxitos de Negra y que te vayas súper bien. No solamente en la presentación de los Billboard, que por ahí nos estamos viendo, sino en general. Y que tengas más visitas aquí a México, ¿no? Y además que tu música se dé a conocer en más partes. Ay, gracias. Ay, gracias. No solamente en la presentación de 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 la presentación. Gracias por ver el video.